Viviré contando los días Fijas que en el tiempo Mi aroma no se encontrará Al oler tu cuerpo Te extrañaré En nuestra cama vacía Tú me pensarás Hasta que raye el día Trataré de seguir Con lo que estés sintiendo Mientras no estés a mi lado Me sentiré muriendo Más sabré Que el día menos tensado Te tendré De nuevo aquí a mi lado Esta noche Te habrás marchado Mañana un fusil en tu mano No habrás empuñado Debes saber Mi vida Tuya es Te adoraré Te esperaré No ves Todas las oraciones Que había en mi cabeza Las he rezado Para que nos den la fortaleza De seguir y aguantar Lo que el destino Hoy apuesto en nuestro camino A la guerra Mi amor Te seguirá Mi alma entera Te cobijará Yo aquí estaré Cuidando de nuestro hogar Tú cuídate mucho Debes regresar Debes regresar Yo aquí estaré Yo aquí estaré Cuidando de nuestro hogar Viviré contando Los días Que en el tiempo Mi aroma No se encontrará Al oler Tu cuerpo